¿Alguna vez se detuvieron a pensar por qué cuando estamos en la naturaleza nos sentimos tan bien? ¿Qué recuerdos nos trae la lluvia que nos gusta tanto? ¿Por qué tirarnos un ratito a sentir el sol en la cara nos renueva tanto la energía? ¿O cuál es la explicación para entender por qué el aroma de ciertas plantas nos transmite en calma, nos dan energía o despejan nuestra mente? Se siente como si la medicina de la naturaleza nos abrazara de formas muy sutiles, con sus oídos, sus aromas, sus texturas, dejándonos presenciar su magia, permitiéndonos observar la belleza que nos rodea, sintiéndonos tan pequeñas en medio de este enorme universo repleto de vida. Creo que a veces los seres humanos olvidamos nuestro origen. Es bueno recordar que somos animales, mamíferos, que desde tiempos muy lejanos cohabitamos en la naturaleza con otros animales, plantas y hongos. Cuando callamos los ruidos externos y escuchamos en nuestra voz interior, aparecen las respuestas a esas preguntas que a veces no sabemos responder. La historia de la agricultura es solo una pequeña parte de nuestra historia en este planeta. Aún así la tenemos muy arraigada en nuestro interior. El olor a tierra mojada, por ejemplo, que tanto nos gusta, nos conecta con un recuerdo. La alegría que sentían nuestros primeros ancestros agricultores que sabían que después de la lluvia germinarían las semillas de su alimento. Todos los días aprendo a dejar de lado miedo. O mejor dicho, la naturaleza me enseña a dejar de lado miedo. Porque después de todo, acá aprendí que no se trata de mí. Que el equilibrio radica en complementarnos con nuestro entorno, con todos los seres que lo habitan, para poder finalmente cocrear el lugar en el que deseamos y soñamos vivir. La naturaleza me enseña a dejar de lado miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!